No podemos hacer nada, pero lo hay que hacer. Aquí, Thomas y Jenny se dirigieron a Sodor juntos. Lamento haber tomado tus cálculos. No sé que tú los querías traer al continente. Yo lamento haberte molestado. Yo no soy la locomotora favorita de nadie. Y si alguien es el mago y esto Thomas, lo sabrías de ti. No promedio. Nadie tiene que ser el favorito. No es una competencia en realidad. No importa demostrar quién el mejor de todos es. Si quizás pudiera terminarse así tal vez. No interesa ser el favorito. Lo principal es siempre la amistad. Lo principal es siempre la amistad. No hay favor de hacer nada. Todos hay que mudar. Ya se pueden unir. Sin cada pecho, tanto de cualquier hacer, Podremos todo llamar. Como para la abundar. No te vendo el sol si lo quieres hacer ¡Ay, ya! ¡No, qué razón! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si eso no debe de ser bala Es el mapa Estaba silviando en la ternura Es el fuego del oso ¿Qué se encuentra? Diré ahora ¿Qué pasa? Me voy a que muera Weren't even everyone Everyone must be dead Except for me At least we used to go down there ¿Crees que se ama correr por el dedo? No creo Pero estos cobrinos se ven muy ambritos El verde va a ir por el otro cabrino Wow, ese otro cabrino es que es muy difícil ¿Qué coño? No creo que se va a ir por el dedo ¿Qué? Estuvo venido unos días Pero ya no Ya no Ya no Ya no ¿Qué? Parece que Ah, que está muy bien ¿Qué? Parece que es una puta Está muy bien Parece que lo amaban Lo amaban en un tiempo Pero lo que no es que lo amaban Pero lo amaban Que lo amaban Creo que es exactamente La vida La vida Está necesitando Wow, la puta Muy bien En un sal ¿Sí? ¿Tres? ¿Está... ¿Cuatro de tres? Muy bien. Somebody has to be the favorite, somebody has to be the favorite. 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 Ah, sí, pero ahorita, como, eso es lo largo, así lo voy a hacer, ¿ahí está? Es que la comp, es lo que se tiene que tener. I had this, 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 and the pulley that was right over here. I have this, 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 this ¿Qué es lo que tienes? Tengo la piscina. ¿Qué piscina? Peppa Pig. ¿Tengo la piscina de peppa? Sí. No, no. No, no. I lost my account twice. I'm a new kitty. I'm a new dog. You need to be the cat. No. No, I'm the dog. You're the owner, yeah? I'm the kitty. You're the owner. No. I'm a new Mrs. Kitty. I'm the owner. Miren, parece que es el concurso. Miren. Vamos, es un amigo. Esther, mira. Es el concurso. Por favor. You're not the queen anymore, Bastille. ¿Qué tal? Ha llegado el concurso más esperado del año. Quien gana este concurso obtendrá el favor del rey. Es que será coronada Como la de tu hogar Adiós Maravilloso Permiso, ¿qué quieres decir? Nadie me podrá ganar esa corona Yo soy la estrella de este lugar Pero hagan sus intensas, chicas Jajajaja Jajajaja Let's not play that You don't even have a crown already, Basti You don't need to get another one She has it She used to be the queen But not anymore Wow I feel No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no You know I feel like I'm going to plant all of this Entonces, debes prepararte But if you hit a lures No, 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 no No, no, no I feel like I discussed But if you barked No, no, no No, no, you know Mm-hmm 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 Muy corto. Ah, ¿era muy gordo? Quiero que sepas el secreto que te permitirá abrir las puertas que necesitas. Sí, sí. ¿Pavor? ¿Pavor? Sí, si tienes el favor, Dios se le abrirá las puertas que necesitas para el concurso. Dios tiene un plan contigo. Si el que ganes este concurso y tengas el favor del rey, es el inicio de cosas grandes. ¡No me pones listos, papá! ¡Qué amo! ¡Ay! ¡Ja, María! ¡Ha sido de favor! ¡No me pones listos, papá! ¡No me pones listos, papá! ¡No! 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 ¡De esta manera, vamos a dar inicio! Aquí comienza nuestro gran concurso. ¡Nuestra primera participante, en la favorita de todos los tiempos, la hermosa, encalectosa y fácil! Can you see it broke? No, but it didn't Broke a little Where? Don't go near it Just the paint No, it broke Hola I don't want to get grounded Don't step anywhere Say pretty Go to the bathroom Run Go to the bathroom I know Go to the bathroom Go to the bathroom Go to the bathroom la pavorita ha quedado descalificada ahora I cannot see yourself creo que no teníamos nada más preparado aquí hay más concursantes que vi bueno, muchos concursantes van pasando pero no han logrado cautivar el jurado ni el público que por último debemos a esperar ella viene de un pueblo extraño y interpretará la última canción de la noche logrará ella la última canción de la noche ahora ¿qué es Peppa Pig doing there? Peppa Pig, come and get me ¡Ah! ¡Piggy! Piggy, Piggy Pig, where are you, Pig? I'm gonna juke you I'm the king of juking Huh, I'm stronger than you Oh, Pig's still following me Get down there I'm gonna die, kid No something else Hello, Mrs. Pig Hello, Mrs. Pig I'm gonna juke you right now Bye Nooo Nooo You're weird You're a child weird You're a child 여기서 I'm gonna be you're a child You're a child Quiero estar contigo Con mi voz yo cantaré Con mis manos me alabaré Con mis pies me asaltaré Esta es mi canción Esta es mi canción Esta es mi canción ¡YES! She looks weird Oh no Has a red We're doing that plane Let's go to the main lobby Come I hid these This And this I was even up to get them The alarm shack But I wasted on Pandy Where's the house? Let's go to the mall Please 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 Yes No me no me no me No Oh No Save Okay I'm the piggy The piggy? I'm the piggy ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿estás seguro que no tienes más hijos? No, 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 no. ¡Volá! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias! 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 Si se juega vamos a jugar Vamos a ganar, vamos a ganar Mi mamá, did you go? Mi mamá, did you go? Mi mamá, did you come? No, 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 no Hey, teacher, Logan, I want to play Oh my God, he's so dumb Okay 5, 8, 4 Oh my God, come to my heart Man, 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 man Mi, 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 mi Es que se celebra Ah, 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 ah Oh, y este de ahí es Mardoqueo Quien está cuidando de todo Let's go, we've gotcha Ah, 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gachau! 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 Hoy entregarmos nuestra comida favorita. Estos platos favoritos incluidos en una máquina. Después de esta, yo debo entregar mi plato favorito, que son las pesas, para ponerlo en la máquina. ¿Y que eso hará que el plan funcione? Hacer eso se llama ayuno. Entregaremos nuestra comida favorita para decirle a Dios que él tiene el primer lugar en nuestro corazón. ¡Gachau! ¡Gachau! ¡Vamos! ¡Gachau! 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 No, no, no. 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 No podemos perder más tiempo. Vamos a hablar con el rey, porque los niños tienen derecho a disfrutar del implante en la fiesta. Mire, la reina Ceres va a solicitarlo venir a hablar con usted y en breves minutos estará aquí. ¡Oh, sí, qué bien! Siempre es una alegría verla. Esperaremos aquí. ¿Eres tú, perrito? Quiero conocerte, perrito. Perrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está perrita? Bueno, ¿qué tiene esto? ¿Por qué no vamos a ver? 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 ¿O de alguien que quiere hacerle daño a sus invitados? ¿Y también a mí? ¿Qué es una servidora? ¿Nosotros estamos disfrutando de sus inmensas bondades...? ¿Y de los jueces de esta grandiosa fiesta que usted ha preparado? Entre ellos, el castillo inflado. ¿Esa persona lo pondría usted como una mala persona? ¿A ojos de todo el pueblo dañando su gran fama y honor con esta injusticia? Pido que por favor nos conceda disfrutar de la fiesta y permanecer en el Castillo Inflable. ¿Pero quién intentó expulsarlos del Castillo Inflable? Es Amán. ¿Quién quiere expulsar a todos los niños y quedarse con el Castillo para él solo? Concedo tu bendición y nadie va a molestarlos, sino que disfrutarán del Castillo Inflable todo el tiempo que quieran. ¡Oh, gracias! ¡Guau! Guardias, saquen a Amán del Castillo y regrésenme mi anillo. ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Guau! De esta manera los niños fueron ayudados y lograron seguir jugando en el Castillo Inflable. Horas y horas sin interrupción. Siempre cuidados por Mardoqueo, quien vigila que la orden del rey se cumpla. Todos están muy felices disfrutando esta fiesta y compartiendo con la reina Esther, quien pudo tener la gracia para obtener el favor del rey Azuero. ¡Ping! ¡Ping! ¡No, no, no! ¿Mam here? ¿Mam? ¿Is mom here? No. ¡Está, está, está, está! ¡Está! ¡Damos la bienvenida al laboratorio de los... ¿Eh? ¡Laboratorio de los Pequeños Héroes! En este laboratorio nos encanta investigar y experimentar. ¿Hoy? Hoy tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Qué sucede? ¿Quién está ahí? ¡Ajá! ¡Por fin lo encontré, Esther! ¡Ya vi! ¡Ya inició nuestro programa! ¡Ah! Estaba dándole la bienvenida a nuestros invitados. ¿Deberías estar aquí conmigo? ¡Lo sé, lo sé! ¡Sólo que ya lo encontré! ¿Encontrar? ¿Qué encontraste? El metro. Es para medir el arca. Pero David, esa era la sorpresa. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!